Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video de Fire Emblem, continuamos la aventura, estamos en el 31 de junio, vamos a por esa misión. La defensa de Garen Mack, cumpliendo la promesa que hicieron 5 años antes, los antiguos alumnos acuden al monasterio y sin embargo apenas tienen tiempo para celebración. La defensa de Garen Mack, cumpliendo la promesa de Garen Mack, cumpliendo la promesa de Garen Mack. Llega, cumpliendo la promesa de Garen Mack, cumpliendo la promesa de Garen Mack. ¡Suscríbete al canal! Bueno, vamos a ver cómo gestionamos las unidades A ver quiénes son los que nos han puesto Equipo principal, lugartenientes 2 de 2 Vale, vamos a luchar a ver qué tal se nos da Comenzamos la batalla El enemigo toma una de las posiciones defendidas Otra unidad de Bailez cae Decía que se derrota El enemigo toma una de las posiciones Pero el enemigo toma una de las posiciones ¡Suscríbete al enemigo! No es posible que el enemigo se despegue al enemigo Aquí es el enemigo ¡Suscríbete al enemigo! ¡Ese enemigo toma una de las posiciones de Galgenmack ¡Se acercan a la parte de Galgenmack! ¡Ese enemigo toma una de las posiciones de Galgenmack! Y el enemigo toma una de las posiciones de Galgenmack ¡Eso es como una base del enemigo! ¡Eso es como la sede! El único pago así es el Randolph este y los demás. Están las arqueras ahí puestas. Vamos a empezar con nuestra punta y sabemos que no nos va a fallar. Es un seguro. Recomendando una puerta no va a venir nadie a atacarnos. Mi Harko va a cambiar la voz. No. No llega a tocar. Vamos a arriesgar. No sé cómo puede salir esto. Vamos a por ellos. Los Pegasus si se acercan demasiado al señor de Sapie van jodidos. Y teniendo a Enardetta y a Shamir cerca pues puedo frenar. No. 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 Oye. No. Las personas se desordenaron... ¡Aquí todos se despeguen! ¿Y si no lo hará? ¿Llega el Zoro? Vamos al Pegasus, pero vamos, de milagro. Y Kaspar también tenemos, eh. No olvidemos. Vamos a pasar el siguiente turno a ver qué sucede. ¿Qué es eso? ¿Eso es una lucha de los ejércitos? ¿No es un ejércitos de los ejércitos de los ejércitos? No solo hay ejércitos de los ejércitos de los ejércitos de los ejércitos. ¿Qué es lo que nos haces? ¿Qué es lo que nos haces? Este cae. Otra de Samir también. Mi 29. Todo contra Samir. ¿Qué es lo que nos haces? ¿Qué es lo que nos haces? ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! Hay que llevarnos hasta allí. Primero de todo... Vamos a acarrearnos a esto. ¿Vale? Que no sea... No sea... No sea Rion. Por aquí... No sea... No sea... No. No sea... No sea... El soldado de Imperio. Le perdí una cuerda con ellos fácilmente. Félix... Tu turno. Su asesina. Ay, asco de plata. Ahí está. El 28 para Félix. No llega. Está cubierto ahí. Bueno. Vamos a por aquí a... ¿Quién llega hasta ahí, tío? No llega nadie. Espérate. Qué bien. La arteta... ¡Hostia! Se ha saltado. A ver, mola. Tiene muchos pedazos, ¿no? Va allá. Sin daño para Ferdinand. Petra. Mujer avanza. Venga. No. No puedes volver. Mujer 34 para Gaileth. En este momento. A ver si está... Para Fartas. Está abajo. Ojo letal. Se viene un montón ahí, eh. Tengo un brebaje. Caspar se viene aquí con... Bernadetta. Cuelpe sanador para él. Y vamos a tirar también a... Ahí adelante. Ahí adelante. Una poción de momento. Tenemos que aguante. Y... Espera, Linhar. Voy a tirar. Objetos. Han hecho Pupa. Vamos a guardarlo también. Vale. Pasamos turno. A ver qué tal. Meten a un Pegaso. Meten a otro Pegaso. Otra Petra. Un fallado. Buah, y Petra se lo cae. La barrera la está funcionando. El arquero. Once a Félix. La de soldado. Otra Petra. Cae. Cae. Vamos a jugar Wanta también. Dos Pegasos nuevos. Nuestro turno. No. Vamos a hacer nada. Félix. Ey. No, 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 no. Tú vas a encenar a Félix. Gracias. No, no. No, no. No, no, no. No, no. Es un nivel de batallón también para el Shamir. Estos son más jodidos, ¿no? Bueno, aquí tenemos a Bernadetta Que el pedazo este no va a pasar ahí Pensad que esa envidia a Bernadetta aquí no tienen jodidos Estos caballeros no me van a atacar por aquí con Ferdinand Esperamos Contra el monje, no, contra mí Contra bailes Ni con alas Banco de derecho limpio Y ahora vamos a por esos caballeros Vamos a ver a Katherine aquí también Esperamos Y Félix aquí Esperamos Ahora va a tocar a ellos, a los otros dos Pegasus De ahí los eliminaremos Terminaremos Oh, la Terim La Petra Muy bien Iba a lote de Félix Iba a ferr reducido Paso dos más A ver si el monje llega al sitio Y... Bueno, primero de todo vamos a curar a Katherine con con Linhar vale, ahora vamos ahí ya con todo con Ferdinand se mete en la fiesta va a venir a por mi esperamos Kaspar Baylet también nos destinamos aquí a la izquierda Petra avanza Katerin también Harry lo vamos a dejar ahí atrás y Benardetta la vamos a ver aquí detrás de Petra me salía me salía ataque de Benardetta vamos a hostillar un poco ahí vamos a ver vamos a por Ferdinand se equivocan un toque los dos van a por Ferdinand un toque también quien más van a por Ferdinand todos está en modo ojo Petra estamos dejando todos a uno un crítico un crítico y el 31 para Petra vamos a por los soldados estos vamos a esperar y me van a costar un poquito más demasiado no lo están lanzando a este hombre ¿Qué es eso? No, 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 no. ¡Qué es esto, tío! ¡Qué es esto, tío! ¡Que mierda es esta tío, me estoy haciendo daño yo! no tiene sentido esto me había culpado este y acabo con todo es algo crítico buscar sitio que no nos hagamos daño es que es una tontería esto vale, Linhar vale, vale, vale aquí pone que estoy en terreno neutro por eso vale, vale, vale vamos a dejar una herida vamos a lanzarla, vamos al carro vale, Katherine ah, vale, está la catapulta no entendía el crítico ahora me queda proteger a Shamil no puedo llegar hasta ahí, aquí sí pero aquí me van a pegar estos voy a hacerle daño vamos a ver vamos a ver si se retiran o no ooooh, caspa ole ha sido una retirada de estos vamos a ver 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 Vamos a hacer algo aquí también, ¿no? Usar más la catapulta Vamos a hacer ese arquero Y a 30 Ya Petra la mandamos aquí No se le daba No se le daba No se le daba Que Tengo... He hecho... Así que con Félix avanzamos, me quedaría alguien que dé a Kaspar. Y Bailet que no está haciendo nada aquí. Está pasando desapercibido totalmente. Vamos a ver qué hacen sus caballeros. Eso, por Ferdinand. Se les ve que tienen más intenciones. Esto está asesinado, ¿no? Nos toca. Aquí no se escapa nadie. Vamos a ver. 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 Faso superada, 10 turnos, se agarran mag, as Ferdinand, otra vez, una vez más, Ferdinand la noche estupendamente su motivación sube al máximo. Sí, sí. ¡Ah! Sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí.